Guayaleh y Judáka Amandudrepa Muj Ute Cohn Bara Gá Quí no haberle ya es hueva Muj Ute Cohn Bara Gá Quí no haberle ya es hueva Quí no ha aquí me cae rojo Parra Güe Lequina tu me motu Parra Güe Mi Muj Ute Cohn Bara Gá que no es one varilla de huevah Mucca con Baraka que no es varilla de huevah que nato me caro Con aubes Miquinato ma moto Con aubes Miquinira quine ira Wiquinha huehue Miquinira quine ira Wiquinha huehue Miquinato yo como ni eh Oye kicha we, mi kinapi yoko moni e, kinpo kalani we Mi kinapi yoko moni e, oye kicha we Mi kinapi yoko moni e, kinpo kalani we Zepi yonopiti Kiwale kiho baka Wadido wadida Kida tene naka Oh papa Itela nalekelai Oh mama Mpakelelo vahe Oh papa Oh mwadaka Oh mama Kapele miniwe kukalata Anapuye yatuna mpako palaha Naera anawere na helo shkola Akale totoro Eyo tiyamo Eyo tiyamo baby Eyo tiyotorru Eyo tiyotorru Eyo tiyotoru baby Mpakem aqui me caro Vala we Mpakem tu mamotu Vala we Mpakem ni rakem ni la Mpakem chauwe we Mpakem brilak kenela Mpakem chauwe Miqui na piyoko moni eh, hoyi tucha weh Miqui na piyoko moni eh, kini pokalani weh Miqui na piyoko moni eh, hoyi tucha weh Miqui na piyoko moni eh, kini pokalani weh Miqui na piyoko moni eh, hoyi tucha weh Miqui na piyoko moni eh, kini pokalani weh Dicina pio como ni eh Dicina pio como ni eh Tiempo a jalarme we Ay me opos Remonte una casa Es sufo vipi Muete la y fe Amando treco Amando treco